Wichita Furniture Network Estamos renovando nuestro showroom y eso significa grandes ofertas de liquidación. Excelentes precios en sofás, loft seats y sillones reclinables. O elige entre juegos de comedor, juegos de dormitorio y la mayor selección de colchones en Wichita. Apúrate y ahorra en grande hoy. Tenemos financiamiento para todos. Justo al oeste de Oliver en la 13.